Partidores completos Largaron en la cuarta carrera Trata de hacer la delantera al 9 A estirar tres cuartos, cuerpo lo sigue el 2 Discreto Trump a un cuerpo y medio el 8 Galadiner a tres cuartos de cuerpo el 4 Marino afortunado A dos cuerpos por fuera, corre el 6 Nardone A tres cuartos de cuerpo el 1 Marleo A la cabeza el 5 A un cuerpo y medio, corre el 7 Kahneman en los últimos 850 El 9 Aika Bodkane Tres cuartos de cuerpo lo sigue el 2 Discreto Trump A un cuerpo y cuarto por fuera, corre el 4 Marino afortunado A dos cuerpos y medio lo viene haciendo el número 8 Galadiner a los últimos 600 metros Comienzan a volcar el codo Desde la cuarta Hacen su ingreso a la recta final El 9 Aika Bodkane la cabeza Lo sigue adentro el 2 Discreto Trump Tercero corre el 4 Marino afortunado Por fuera el número 8 Galadiner Adentro corre el número 5 Submaner 300 para el disco Vienen peleando Por fuera corre el 4 Marino afortunado La cabeza Lo sigue discreto Trump En el medio corre Aika Bodkane En los últimos 150 metros Por fuera el 4 Marino afortunado Medio cuerpo Lo sigue discreto Trump En los últimos 40 metros El 4 Marino afortunado El defensor de tu cabeza blanca Galadiner a la cuarta Y cruzaron el disco Chau Gracias.